Ahorita ya se está, con eso de que los juicios orales está todo haciendo más accesible para que estemos directamente los empresarios con el trabajador y no haiga de que hay preferencias ya sea para el empresario, automáticamente el presidente Peña Nieto hizo el anuncio de que se va a iniciar, como los juicios orales, en el área lo que es civil, lo mismo lo que hacen las juntas de conciliación y arbitraje, para poder estar directamente nosotros con nuestros trabajadores y evitarnos toda la problemática de que se vaya a largo plazo todas las juntas de conciliación y arbitraje, ya va a ser directo y lo que nos va a ayudar a todos es modificar los tiempos, no más que ahorita tenemos que esperarnos para ver cuándo ya van a estar listas las personas indicadas en esa, va a ser lo mismo que lo que hace la junta de conciliación y arbitraje pero va a ser más accesible, tanto para el trabajador y vamos a estar en la misma mesa. ¿En qué le afecta o beneficia al trabajador? Al contrario, le beneficia, porque si hay alguna injusticia el trabajador puede automáticamente ante un juez decir los abusos que se están ocurriendo dentro de las empresas. ¿Qué le beneficia al empresario? Tener las pruebas necesarias si ese trabajador en realidad no es, están levantando un falso informe, tener las pruebas necesarias para presentarlas.